Oye Villa, pues bueno, el día de ayer sorprenden varios hechos delictivos, sin duda alguna en Tijuana, esto podríamos hacerlo pues prácticamente todos los días, ¿no? Hablar de asesinatos, hablar de personas desaparecidas, ya lo hemos dicho, Tijuana concentra el 90% de los asesinatos o de las muertes violentas que ocurren en Baja California, y esto sin duda alguna pues impacta en la percepción ciudadana, pero más aún cuando el día de ayer pues asesinan en su propio hospital al doctor Joaquín Pascual Merlos Barajas, justamente un hombre de 65 años de edad, reconocido en la comunidad tijuanense, cuando se encontraba en el hospital Arcángeles saliendo del hospital que es dueño, en el estacionamiento lo terminan acribillando a él y hieren a su guardia de seguridad, este, pues, bueno, no a él, su guardia de seguridad, su guardia de seguridad del lugar, un hombre de 51 años de edad, y estos cuatro hombres se encuentran, pues, no hay ningún detenidos, el carro lo encontraron más adelante en el que viajaban estas personas, y nos habla pues de esta violencia que se registra en Tijuana. Sin duda, y esto es algo que ya tenemos muchos años comentando, es algo que prácticamente todos los días tenemos la posibilidad de conversar de alguna circunstancia, alguna situación que se genera en el municipio de Tijuana debido a los altos índices de criminalidad que se registran, principalmente uno de los más delicados o más sensibles para el estudio de la percepción de seguridad y de la seguridad misma como tal, no solo la percepción como lo es el tema de los homicidios. Otro incidente, Jorge, así como esta semana arrancamos con cinco cadáveres en Tijuana, tres asesinatos en Tecate, de manera prácticamente en cuestión de horas uno de otro, así es como hemos seguido esta dinámica. Y a algunos pareciera que les da consuelo el hecho de que sean las periferias solamente, esto es algo también lamentable, pareciera que cuando no se da en zonas turísticas, o cuando sean zonas concurridas, empresariales, pareciera que el homicidio vale menos, o al menos eso es lo que realmente la sociedad o ciertos sectores de poder que tienen la posibilidad de emitir posicionamientos y reclamos, es cuando lo analizan de manera diferente. Sí, si no sucede en La Cacho, en Agua Caliente, si no sucede, bueno, no solamente en la colonia de Agua Caliente, o en estas zonas que pudieran llamarles Fifi, o quien se sienta agredido y se le dicen Fifi, pues bueno, zonas de alta plusvalía, como les gusta llamar a ellos, o zonas que ya gentrificó, este, Saúl... Joaquil. Joaquil, ¿no? Pero además de su villa, por ejemplo, amaneces con una cabeza colgada en el estacionamiento de Home Depot, ¿no? En la colonia Los Santos, ahí tenemos la imagen, que así amanece Tijuana. Ayer asesinan a un doctor reconocido, hoy con una cabeza colgada con un mensaje hacia el crimen organizado, la cabeza pendía de un cordón de la barra de metal, y lo cual pues termina por evidenciar también esta zona que para muchos es de guerra entre estas células de crimen organizado y el narcomenudeo, pero pues bueno, el ciudadano está viviendo en una zona totalmente violenta. Sí, y justamente lo comentabas, o pasando un poquito al tema de la alta incidencia delictiva y la propia percepción que se tiene por parte de las autoridades, aquí está justamente esta información, este análisis general realizado con la percepción social sobre inseguridad por ciudad de interés. Esto hay que entender que son obviamente cierto tipo de ciudades, a lo mejor con una alta cantidad de personas, alta cantidad poblacional u otro tipo de factores, pero podemos observar precisamente en donde nos encontramos, Jorge, en los temas de incidencia, por los temas de percepción ciudadana, mientras que Mexicali, hay que también decirlo, ha reducido del 69% al 62% la percepción de inseguridad, y esto hay que reconocerlo, y coincide también con la reducción de los homicidios que se dio en 2023, cosa que en Tijuana, del 71% de la comodidad que se siente en riesgo, en peligro, en una ciudad peligrosa, sube a 73% según este análisis, Jorge. Es que esta información que usted está viendo no es algo que hicimos, no lo hizo Massive Caller, ni tampoco... Massive Player, no. Massive Player no lo hizo, ni tampoco lo mandó a hacer Claudio César González, son datos de Inegi, es una encuesta de percepción de inseguridad, una encuesta nacional de seguridad, que hace en las ciudades que consideren Inegi las más importantes, o con mayor bloque poblacional, y que lo hace cada trimestre, por eso es que usted está viendo en pantalla, y a quienes nos escuchan en la radio, comentarles que, de acuerdo a la percepción social sobre inseguridad pública por ciudad de interés, la información que da Villa es de marzo del 2023, cuando había... Tijuana tenía el 71% de percepción de inseguridad, hoy lo incrementa un año después, en este primer trimestre del año, a un 73%, pero además había, o prevalecía en el caso de Tijuana, también con lo registrado en el cuarto trimestre del 2023, cuando había 69%, es decir, ya veíamos un incremento de lo registrado en el primer trimestre del 2023 en Tijuana, con el último, que incrementó del 63% al 69%, eso en el último trimestre, es decir, cerrando el diciembre del año pasado, pero iniciamos este año con otro incremento, es decir, cada vez la ciudad de Tijuana se siente más insegura, a diferencia de Mexicali, no con eso decimos que en Mexicali todo está perfecto, y que la violencia no se registra acá, no, porque también tiene una calificación reprobatoria, pero sí ha mejorado su percepción en materia de inseguridad, disminuyéndola. En dos años, de hecho, ya en los últimos dos análisis que se han realizado, sí ha habido una reducción en esta materia, y no más decir que en la percepción, en lo que los tijuanenses sienten, estamos muy cerca y cada vez estamos más cerca de Cuotitlán, Iscali, de Toluca, de Naucalpan, de ciudades o de comunidades, del propio Catepec, imagínese usted, o sea, ya ahí como no queriendo, le vamos haciendo media de Catepec para tratar de alcanzarlos en el tema de qué tan inseguros nos sentimos, y es curioso este tema porque, por ejemplo, en comunidades o en ciudades como Catepec, que hasta hace mofa, ¿no?, del tema de la inseguridad como tal, no tiene los altos índices de homicidios que tenemos aquí en Tijuana, ¿eh?, para nada. En Catepon, tú sabes que entras y va a salir sin cartera. Sí, pero no sin vida. Exacto, pero no tienes este, pero bueno, también hablando de los índices, por ejemplo, de robo a comercios, también en Tijuana está incrementando, al igual que Mexicali, entonces sí hay estos focos rojos que te tienen que llamar donde también estos delitos que también son del fuero común, por supuesto, lo que son robos a establecimientos, como también violencia familiar o violencia doméstica, pues es donde termina por hacer mella en la inseguridad. Pero si a eso le agregas, Villa, que el día de ayer la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, este, a la una de la tarde, cuando ya tenía el análisis, después de escuchar Ciudad Capital, evidentemente, después de escuchar Ciudad Capital, y además, Villa, porque, eh, eso es lo malo, alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, de tener un escuadrón suicida, que no le asesore bien, ese justamente es el problema, porque escuchemos como la alcaldesa Montserrat, pues festejaba los datos de Tijuana, del INEGI. Familia, quiero decirte que el día de hoy, bueno, esta semana, INEGI, las cifras oficiales del INEGI, quitan a Tijuana, de este quinto lugar, como la ciudad más peligrosa del país. Salimos de este deshonroso quinto lugar, y eso es gracias a ti, ya que has seguido los modelos de prevención. No lo digo yo, lo dicen las cifras del INEGI. Hoy por hoy, quiero decirte que cuando iniciamos esta administración en el 2021, nos encontrábamos en el tercer lugar de la ciudad más violenta del país. Después, pasamos al quinto lugar. Y yo comentaba que no era honroso estar en el quinto lugar como la ciudad más violenta del país, pero que íbamos avanzando. Así que hoy tenemos la buena noticia de que Tijuana ya salió de las cinco primeros ciudades más violentas del país. Así que seguimos avanzando. Recuerda que las investigaciones de los delitos no están en las manos de esta servidora, pero los modelos de prevención sí. Y para esto te quiero pedir que sigas informándote sobre el botón morado para la seguridad de nuestras mujeres. también quiero que conozcas los puntos naranja, que ingreses si te es posible a tus niños a los programas de la... Es de verdad algo para no creerse. Al final, básicamente fue le tenemos que agradecer a los otros municipios que fueron todavía más desastrosos que nosotros, ¿no? o que empeoraron básicamente para así poder nosotros salir de este deshonroso lugar, ¿no? Sí, porque mira, hay que recordar también que los datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y organizaciones internacionales colocan a Tijuana como la segunda ciudad más peligrosa del mundo después de Celaya, ¿no? Después de Celaya y porque Guanajuato está peor que Tijuana. Imagínense, no todas las historias de terror que se vienen en Guanajuato son poquito más violentas que en Tijuana. Ahorita ya no vendría a Botragueño. No, no, no. O al menos que regrese Botragueño. A lo mejor bajaría la incidencia, ¿no? Con los toros de Celaya y con Hugo Sánchez y Mitchell con ese tridente a lo mejor sí. El cual aún así perdieron la final contra el Necaxo. Contra el Necaxo, sí, cierto. Y, pero, bueno, ya entendí por qué sacaste ese dato histórico, ¿no? Quería llegar a eso. Quería llegar a eso. Este año somos campeones. Todo este análisis de la violencia de Tijuana era para llegar a que el Necaxo le ganó a Celaya. Trinidades, crinidades. Pero en ese sentido, podemos, o sea, si vas a tomarte referencia, Inegi, nada más checa si la percepción ciudadana de sus encuestas, pues al menos estás bien parado. Porque, por ejemplo, no creo que Norma Bustamante deba presumir que disminuyó el porcentaje porque sigue en un momento como reprobatorio. Al menos hay mayor porcentaje que se siente inseguro que la de seguro. sí tendría que analizar esta cifra en materia de qué es lo que están haciendo para continuar bajo ese mismo sentido o fortalecerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos la percepción de la encuesta de Inegi te marca en positivo, que vas disminuyendo. Pero no el de Tijuana. Y no podemos festejar en Tijuana diciendo que ya nos sacaron del quinto lugar de las ciudades más inseguras, pero continuamos en los primeros lugares que marca el Secretario Ejecutivo Nacional en materia de homicidios y que organizaciones de la sociedad civil internacionales marcan como la segunda ciudad más violenta del mundo a partir de los homicidios. Entonces, es ahí donde uno no logra entender qué tipo de asesoramiento le da la raza a Montserrat Caballero porque quizá la alcaldesa es la menos culpable de esto pero la realidad es que es la responsable. Y al final es la que termina presumiendo los datos y pues saliendo y dando la cara sobre este tema, ¿no? Al final no había como mucho de cómo acomodarse o cómo beneficiarse de estas cifras. Yo reitero el tema de Mexicali tiene por lo menos algo que referir. Concuerdo contigo, no pueden presumir situaciones tan complicadas. Lo interesante es que esta reducción en Mexicali se da a pesar de los episodios violentos como asaltos en zonas concurridas que se han estado registrando que generan de una manera importante una percepción diferente de la seguridad porque no se trata de un asesinato en una zona alejada donde la mayor partida de la población no se encuentra. Se trata de un crimen cometido en una zona departamental en un comercio donde hay una gran cantidad de personas una cantidad de personas importantes y que aún así se logre tener por parte de los grupos delictivos del descaro para perpetrar el crimen. Ahí sí yo también hay que ver qué tanto influye por ejemplo que se ha estado deteniendo a los criminales que perpetran estos asaltos habrá que ver una serie de factores ¿no? Lo que sí es que yo no sé qué tanto va a mejorar la seguridad la percepción de la seguridad y la seguridad en sí por ejemplo con rentar un helicóptero ¿no? Que es algo que comentábamos ayer Sí, ya quién sabe me parece que mejor sería repartir el dinero a la gente por si le vuelven a decir el siguiente mes no, está muy segura Te hablamos de frente Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia